Vamos a revisar las repercusiones al día de las entrevistas que dio anoche la candidata alcaldesa por las condes, la también exministra Marcela Cubillos, y en las que emplazó a las autoridades de gobierno a responder por sus sueldos. La ministra Carolina Toa, la ministra del Interior, la comparó esta mañana con las autoridades venezolanas. Mientras tanto, los apoyos de las directivas de Chile Vamos se mantienen estoicos en cuanto al respaldo al exministro del Interior, Andrés Chado, y sin embargo, en la UDI, dijeron que no tienen deber de responder por Marcela Cubillos, al contrario de Renovación Nacional, que mantuvo su apoyo para su candidatura a la alcaldía de las condes. Marcela Roja, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La situación de la exministra de Educación, Marcela Cubillos, respecto a los cuestionamientos por su sueldo como docente de la Universidad San Sebastián, está cada vez más polarizada. Durante la última jornada, realizó varias entrevistas en medios de comunicación, en donde fue interpelada en reiteradas oportunidades por las razones de su sueldo de 17 millones de pesos bruto, sin aparecer en la planilla de profesores. Son 22 horas las que supuestamente realizaba de labor docente el interior de la Universidad San Sebastián, sin embargo, no hay registros de sus actividades. Consultada por este caso y por la interpelación que también hizo la exministra de Educación hacia los sueldos del mismo gobierno, la ministra del Interior, Carolina Atoa, realizó una comparación entre la actual candidata a alcaldesa por las condes, Marcela Cubillos, y las autoridades venezolanas. Que me parece que la señora Cubillos tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas. Cuando se ven pillados, atacan, insultan, en lugar de con transparencia dar explicaciones, que es lo que uno espera de las personas públicas. Dime, Sidirete, que al igual que ayer ocurrió con Simón Boric, el hermano del presidente Gabriel Boric, con el cual la exministra de Educación del gobierno de Sebastián Piñera sostuvo un intercambio de mensajes en la red social X, esta vez respondió a la ministra del Interior, Carolina Atoa. La ministra de los habituales, 37 asesinatos en un feriado, la del gatillo fácil, la que defendió una constitución chavista para Chile y gobierna con los aliados de Maduro, la que atacó a una concejal que la criticó y la que pretende defender nuestras fronteras con megáforos. Ministra Atoa, su gestión es en sí misma un insulto. No es la única docente de la Universidad San Sebastián involucrada en casos que se están investigando. El que más polémica ha causado en este último tiempo es el exministro Andrés Chadwick, y desde la UDI lo emplazaron a responder a la prensa y señalaron que, al igual que desde el día uno, ellos están de acuerdo con que Andrés Chadwick debe entregar declaraciones, señalan que el apoyo del partido y del conglomerado es transversal. En donde discrepa Chile Vamos es en el apoyo a la candidata independiente por las condes, Marcela Cubillos. Según la directiva de la UDI, ellos no deben responder por candidatos que ya no son parte ni del partido ni del mismo pacto. Chile Vamos, además, recalcaron que Marcela Cubillos no es parte de Chile Vamos ni siquiera como candidata independiente. Distinta fue la reacción desde Renovación Nacional, donde sostuvieron que el apoyo a la candidata sigue intacto. El presidente del partido, Rodrigo Galilea, señaló que esperan las justificaciones tanto de la Universidad San Sebastián como de la candidata Marcela Cubillos para tomar decisiones. Creemos que tanto la universidad como ella deben hacer, ante las autoridades que corresponden, las justificaciones de esa remuneración y nosotros vamos a esperar esas explicaciones para tomar las eventuales decisiones que podamos tomar desde el orden político. Mantenemos el apoyo de cara a la municipalidad por ahora. Esta mañana, los diputados del Partido Socialista Daniela Cicardini y Daniel Manucheri se reunieron con el superintendente de Educación Superior para abordar la investigación administrativa a esta casa de estudios, a la Universidad San Sebastián. Señalaron que desde la superintendencia solicitaron los antecedentes a la universidad para evaluar si esto amerita una investigación ya oficializada por presuntos contratos simulados y lucro que podría estar dándose dentro de esta casa de estudios. Gracias, Marcela. Buenas tardes.